Cuando pienso Que este mundo a mi alrededor Existe una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que pequeña soy Cuando entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riquezas y de poder Que pequeño soy Y regreso a ti Porque veo por fin Que no hay otro camino Que no hay otro camino Eso es todo